Y en esta tarde en Expresa TV estamos de manteles largos, ya que llega a nuestra ciudad la mejor obra de teatro de todos los tiempos, Los Amantes Perfectos y el elenco de primera. Vean nomás, bendecida al estar con estos galanes, trío de galanes, el elenco de primera, mi querido Pablo Montero, ¿qué tal? Bien, muy contento de estar aquí en Celaya nuevamente, y bueno, ahora con esta puesta en escena, que es una comedia espectacular, con un gran elenco, Los Amantes Perfectos, y bueno, no se la pueden perder. Mi querido Cristian de la Fuente, guapísimo, yo estoy nerviosísima. Oye, ¿ya listo para recibir al público celayense? Sí, así es. No, déjatelo tú, déjatelo tú, yo tengo uno aquí, tengo uno aquí. Sí, como dices tú, estamos de mantel largo y de pantalones cortos, así que muy contentos, muy contentos para estar con toda la gente mañana. Vamos a estar este jueves 29 en dos funciones, a las 6 y a las 8.30 en el Teatro de la Ciudad, que queda en el lugar donde antiguamente estaba la feria. Así es, amigos, vean nomás, guapísimo, mi querido Jorge Salinas, fiu fiu, aquí estamos, pero contentísimos con todos ustedes. Fiu fiu, porque no sé chiflar, pero bienvenido a la Sierra de la Caqueta. Fiu fiu. Muchas gracias, yo estoy... Existen los llamantes imperfectos. No son perfectos en este caso, no es perfecto. Déjame decirte algo, yo estoy muy emocionado porque hace tiempo no consumo cajeta, así que me voy a dar un festín. Un baño de cajeta. Glorioso baño de cajeta. Latina, latina, sí, llena de cajeta. Seguro que todas las fans van a estar ahí, pues, invitándote a una cajetita de celaya. Ay, mamá, me encanta la idea, me encanta la idea. También quiero decir que va a estar nuestra compañera Yvonne Montero con nosotros. Sí, también. Y este... ¡Ándale, mi mamá! Mi reina, mi cielo, no me interrumpa. Entonces, quiero decirles a toda la gente hermosa de Celaya que tenemos muchas ganas de estar ya frente a ustedes el día de mañana. Les va a gustar mucho, una comida muy ligera, una comida maravillosa, bonita, familiar, blanca. Y, bueno, ahora están en estas instalaciones tan lindas que yo no conocía, aquí en Expresa TV. Muchas gracias por recibirnos. Les mandamos muchos besos a toda la gente de Facebook, de Instagram y de todo. ¿De qué? ¿Cómo se dice? Instagram. Instagram, Facebook. Entonces, es familiar. ¿Puedo llevar a mis hijas? Sí, pero tus hijas no están aquí. Aquí están. Pero no se pueden decir groserías, ¿eh? No, no se pueden decir groserías. No se van a decir groserías. En esa casa, en la casa de los de Gorreta y Longoria, o sea, de Titito y de Cebelino. Yo no, yo porque yo no soy de Gorreta y Longoria. No, no, no. Soy el adoptado. Exactamente. Pero bueno. El mantenido. Se la van a pasar muy bien, muy padre. Estamos muy contentos. Venimos de León, ¿sí? Pueden, pues... Llamar a sus amigos a León a que le cuente. Exacto. Y ver cómo estuvo, ¿no? Exacto. Nos va a gustar mucho. Pues, vamos a mandar saludos a toda la gente de Celaya. ¿Qué les parece? Empecemos por acá, mi querido Pablo. Bueno, a toda la gente linda de Celaya, a toda la familia que nos acompañen a esta gran obra de teatro. Es una comedia espectacular donde van a reírse todo el tiempo y van a disfrutar y van a olvidarse un poquito de la rutina. Entonces, lo vamos a dejar claro que es el jueves 29, jueves 29 a las 6 y 8.30. Nos vemos en el Teatro de la Ciudad con los amantes perfectos, como decía Pablo, para pasarlo bien, para olvidarnos un poco de la rutina, de todos los problemas que tenemos y poder divertirnos. Exacto. ¿Algo más? Saluditos, mi querido Jorge, a tu gente de Celaya. Que le manden cajetas. A todas las fans, porque aquí tienes muchas fans, mi querido Jorge. Simplemente agradecer el cariño y el apoyo que me han dado a través de casi 35 años de carrera. Muchas gracias. Eso, gracias. Pues, muchas gracias, gente bonita. Ya saben, no se pierdan los amantes perfectos de las instalaciones de la feria. Muchas gracias, chicos. Gracias. Y bienvenidos. Gracias. A Celaya, ya saben, capital de la cajeta. Muchas gracias a todos. Saluditos. No se los pierdan. Ánimo, vámonos.